mis tamaleras miren les quiero mostrar la consistencia que tiene que tener la masa para que salgan esponjocitos esta es la consistencia miren que que ustedes puedan embarrarlo así en la hoja verdad aquí ya tiene el se acuerdan que les dije que había apartado la grafita del chilito rojo bueno aquí ya está ya está incorporado a la masa entonces ya miren ya está lista esta es la consistencia bueno entonces seguimos les creo que les voy a subir por vídeos cortos porque no tengo una cosita para que sostenga la cámara o es que no se puede estar grabando y haciendo las cosas entonces aquí ya aparte los que van a ser de salsa verde también es la misma consistencia de la masa pero ésta no lleva color bueno fíjense que si es posible que puedan ponerle color por ejemplo como si son de salsa verde y ustedes quieren que la masa tenga color tienen que molerle un chile poblano por ejemplo entonces el chile poblano le va a dar ese color verde a la masa entonces este pueden hacer eso y este y como van a usar el caldito de la carne también pues también lleva su sazón entonces ya no es necesario agregarle miren yo de mi parte no me gusta utilizar chicken bouillon o el consomé de pollo ni en cuadrito ni en polvo no me gusta además es muy tóxico según dice el doctor es muy malo entonces yo no lo utilizo en ninguna de mis comidas yo no utilizo eso para mí entre más natural sea todo más sencillo más sabroso para mí bueno es este otro vídeo corto solamente para mostrarles cómo se mira la masa con el chilito colorado el más bien el la grasita del chilito colorado y miren agarró con bonito color bueno hasta el próximo vídeo les voy a subir por cachitos por cachitos no se desesperen hasta pronto bye